Nico Sánchez se fue por un tema personal de él, no sé si lo sepas, él pidió salir del Monterrey No, porque es un tema personal, te lo estoy diciendo, Nico Sánchez no se fue, es otra información que te estoy dando Nico Sánchez no se fue porque la directiva lo haya echado, Nico Sánchez tocó la puerta de los directivos del Monterrey Dijo, traigo un tema personal y les pido que me dejen salir del Monterrey Pues yo veía que estaba muy contento en Monterrey Bueno, te estoy dando la información, no se quejan, porque no hay información, les doy información O sea, no se va por el tema del... No puedo hablar No se va por el tema del campeonato No puedo hablar